Soy del cartel de las calles y no me asusto de nada Para hacer brincar la liebre yo no ocupo toneladas Con un poco de perico ya traigo la bolsa hinchada Yo me la paso en el carro recorriendo la ciudad Con el bíper en la bolsa y también mi celular Nomás digan cuánta quieren y al instante la tendrán Traigo una super fajada, más vale que me lo crean No presumo de muy bravo, yo le adoro a lo que sea Porque aquí si no traes nada, cualquier sonrío te vea Y un saludo para Nicho y Alejandro Magallanes De la Conitaca, Sinaloa, de parte del compa Elenes Tengo muchas amistades que no me hacen quedar mal Tengo las puertas abiertas porque soy hombre formal Del cielo le caen las hojas al que nace patamar Cuando estaba prisionero, que a mí de mí se acordaban Pero vieron que era gallo, que mi bolsa no lloraba Ahora me dicen pariente, que tengo una carne asada Voy del cártel de las calles y venganse a cotorrear Qué perico es lo que sobra, si no vamos a traer más Que al cabo estas son las cosas que las hace Satanás